Y ratificamos lo que usted siempre ha comentado, que Pemex es una de las empresas más rentables de la industria petrolera internacional. Para sustentar estas afirmaciones, algunos datos. Durante el primer semestre de 2020, en plena crisis, Pemex se ubicó en tercer lugar entre las empresas petroleras del mundo en la medición de sus resultados financieros antes del pago de impuestos, intereses y depreciaciones, el EBITDA, con un margen del 20%. También, en ese mismo periodo, ocupamos el tercer lugar en la medición de gastos de operación con respecto a las ventas totales, con un 68%. En términos de eficiencia en descubrimientos de nuevos yacimientos, Pemex ocupa el primer lugar en la medición de recursos invertidos contra los resultados obtenidos, mientras la media internacional del costo por descubrimiento es de 3.7 dólares por barril de petróleo crudo equivalente, Pemex registra un valor de 2.9. En cuanto a la administración de la empresa, estamos realizando cambios de fondo para eficientarla y hacerla más competitiva. Entre las varias acciones en curso, resalta la de reducir costos en la contratación de los bienes y servicios. Actualmente, todos los contratos con terceros tienen un indicador de desempeño que incentiva la productividad del contratista. Además, los precios contratados están referenciados a costos razonables en las zonas petroleras del mundo. El cambio en la estrategia exploratoria ha sido exitoso, ya que hasta la fecha se han descubierto dos campos gigantes y un grupo de campos en la región terrestre de Tabasco, que de acuerdo con los resultados preliminares, se podrían considerar también como un campo gigante. Mientras que el promedio de la primera producción de campos descubiertos desde hace 40 años fue de 8 años, actualmente se están realizando en poco más de un año, aplicando una simplificación regulatoria, una simplificación contractual y diseños de infraestructura estandarizados. En Pemex, señor Presidente, tenemos la firme convicción de que nuestra empresa es y continuará siendo un importante generador de recursos para la Nación, por lo que reiteramos nuestro compromiso de seguir implementando medidas que ayuden a que dicha participación sea cada vez mayor y en mejores condiciones de eficiencia. ¡Gracias!